Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Pasa y pasa el tiempo, sigo aquí en este tormento Esperando a que me vengas a decir lo siento Pero no va a ser posible porque fui yo el que te causó tanto sufrimiento Te causé tanto sufrimiento, ni pensar en nuestros momentos bellos Que yo pase contigo junto al mar en todo momento Dios mío, ayúdame a calmar este sufrimiento No sé por qué vivo con este tormento Sé que le hice mucho daño, pero hoy en día me arrepiento Ahora por favor Dios, sácame de este tormento Si tú eres el único que me puede ayudar Por Dios, ayúdame con mucha fe, te lo voy a rogar Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente y hacerte sonreír Dice, 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 dice Te causé tanto sufrimiento Que no va a ser posible tenerte de nuevo Esos abrazos no los voy a tener de nuevo Y esos besos se los llevo el viento Yo sigo aquí, muriéndome en este infierno Cada vez que te veo pasar con tu nuevo amor Me causa sufrimiento Yo te tuve, pero no te supe valorar Ahora me arrepiento Ahora te veo feliz Con tu nuevo amor Y yo aquí como un infeliz Lo siento La vida se encargó de darme lo que yo tanto le pedí Pero por mi maldito orgullo y andarte en un rellego Fue que te perdí Fue que te perdí Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Y hacerte sonreír Nadie a cualquier cosa Por tan prelosa Por estar siempre aquí No te supe valorar 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 Gracias.